Te voy a enseñar una foto que te va a llamar la atención Te voy a enseñar una foto que te va a llamar la atención Mira, esto lo hicieron, ¿tú sabes dónde? En una viena que hubo aquí Hicieron una playa en el muro en Malecón Ah, sí, verdad Echaron arena Y pusieron sal ¿Y por qué lo quitaron? No, porque fue la viena nada más En el muro en Malecón y parecía que estaba en la playa Eso fue hace poco Yo tiré la foto porque me llamó la atención Tú te imaginas que aquí, mira, Carlos Valera Estas son fotos que yo me he hecho como artista Para tenerla de recuerdo Mira, mira, mira esta foto Mira, esto no lo tiene muy poca gente Juan Fonmate con Carlos Valera Claro Cuyo, así es Pinosa Así se hace fácil Luciano Castillo Esa era Día Lolita ya Jorge Cardenón González Soy periodista, escritor, profesor e investigador Gracias José Pepe Cardená, fotógrafo, relacionista público, promotor cultural Gran fotógrafo, gran fotógrafo y amigo Exactamente De lo bueno Y a Belberto, guitarrista y músico en general Habanero No, Oriental 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 Y en Santiago también Ya está en Santiago Carlos, él es guitarrista acompañante Él acompaña a varias cantantes aquí Importante Anaís Abreu, que es muy buena cantante Cantante de Philly Que no representan Que no representan, ¿verdad? ¿Qué tema está? ¿Qué tema está? ¿Qué tema está? ¿7T? Ah, olviden ustedes Claro Esa es la razón por la cual Me he quemado el sol Carlos, como se dice en Cuba Joven ha de ser quien lo quiera ser Hay una canción con una de esas De joven ha de ser Quien lo quiera ser Por su propia voluntad Si en el corazón Brilla la ilusión Nunca llegará El final ¿Viste? Muy bien, muy bien Me tocó toda la por cantante Esta la ha cantado Lo mismo se va a presentar aquí En Camagüey Sí, sí, sí Yo soy itinerante Sí, sí, sí Y entonces Vamos a ver si ahora en marzo Podemos ir efectivamente a la troba otra vez Y no quieres Mira Carlos, ahora viene un evento muy importante Que en un futuro Si usted viene No, aparte No, no Aparte el de bolero Ahora viene a la Feria del Libio ¿En febrero? Está dedicada a China Está dedicada a China Y van a venir Artistas chino Actuales en el Teatro Nacional Van a traer Estaba el embajador ahí Dice que van a traer lo último Porque yo no sé que sea lo último Pero bueno Eso fue lo que dijo él Yo lo tenía porque le digo a un amigo mío ¿Eh? El cantante puertorriqueño No No lo conoció Bueno Bueno Decirle quiero que en Colombia hay una asociación Sonora Matancera Y a partir de la Sonora Matancera Subieron las orquestas Que todas decían Sonora Ponceña Sonora C O el nombre de la Sonora La Timba La película de este hombre Sigal Sí, sí El problema es que La salsa El problema es que la salsa surge Porque en los años 60 Y parte de 70 La música cubana estaba bloqueada Claro No salía de aquí No había comunicación Entonces los latinos que vivían en Nueva York Y en esos lugares Crearon La salsa Claro Que incluso Tito Puente era defensor De que decía que todo eso era música cubana Que ahí viene el dicho que dice La salsa es Lo que se le echa Lo digo Porque Tito Puente no salía de aquí De la revolución Playa Mariana Entonces Al estar la música cubana bloqueada Los latinos de allá Crearon la salsa Que yo siempre digo que la salsa no es música cubana No Ahí todo el mundo metió la mano Sí Son de Cuba O son de España No, la habanera vino de España De influencia Porque acuérdate Si a tu ventana Que los maninos traían Mira, te voy a decir un descubrimiento Termina ahí de desarrollar tu idea Mira Él fue a Chile Estudiar los ritmos chilenos En los años 70 71 Fundador del grupo Manguaré Pancho Amar Él Que tocaba música Chilena Chilena Entre otras cosas Él fue a estudiar allá Y estuvo ¿Qué tiempo estuvo allá? Estuvimos Estuvimos Ocho meses Estuvimos Fueron a aprender Todo Apacoa Apacoa Cintillemani Estaba La Isabel Conocimos Varia gente En ese tiempo Está Lo que allá se llamaba El Canto Nuevo Era enorme El desarrollo Él conoció bastante bien a Chile Y creo que tú Fue a mitad Ya No te junte con los fotógrafos Que te echan a perder Es lo que conversábamos Yo En el viaje anterior Andaba con mi hijo Que es periodista Él viene Ahora es Fueve Terminamos por Una calle abajo En calle 13 Creo Y se acercó a nosotros Un señor Más o menos De mi edad Y dijo De Chile Sí Dijo Estuve en Chile En el año que tú mencionas Y yo fui miembro Del grupo Manguaré Que él tocaba Bongo 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 Orlando Ramos Sí Gustavo ¿Quieres practicar un poco? Aprender? Que yo les puedo enseñar Que se les dijo Yo voy a estar pocos días aquí Pues me la pasa que ya No, 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 no Yo no No, no, no Es Orlando No sirve para Jajaja Siempre está buscando A alguien A quien Enseñarle Si es parte Del 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 Claro No Y si es alguien Que ha vividido En eso Y comparte Uno lo espera Hacer Academia Después de eso Yo He regresado A Chile Muchas, muchas, muchas Vez Ya Principalmente A Viña del Mar A Viña del Mar Pero Me han invitado A ver Los Los Festival En febrero Claro Sí Pero El grupo Manguaré Sigue Pañala Va a tocar aquí Ya lo va a ver Aquí Ajá Claro Yo admito No son los mismos Ya no Ya no ¿Cómo se llama? Nos tocamos Cosas Ponglor Claro Claro Sí, porque hay que moverse Aquí se está Aquí Tenemos otro Repertorio Pero Mañana Está aquí Yo voy a ver Ya Está todo concentrado El sector Yo casi Ni me movió Del vedado Oye Tres menos No porque sea Mi amigo Sí Pero yo Yo cuando toque El grupo Lo que me Me ñabro Se muere El Manguaré Te voy a decir yo Porque yo soy de allá De la zona de Manzana Yo me acuerdo que hace muchos años Hubo una influencia Quiero brindarle ahorita A la salud Hubo una Bienvenido Mañana usted se sienta ahí con nosotros Y se toma Se toma su trajito Hubo Hubo Oye Hubo una influencia De los países de Latinoamérica De Chile Por el Por la política No Y Se insertó En Cuba La música latinoamericana Con instrumentos Incluso que no eran cubanos Lo que pasa es que Cuba No hacía Inventaba instrumentos O no sé si estaban creados allá En Chile Como la Kia Yo no sé si era invención de Cuba En ese tiempo La Kia De los animales Allá también se usó Ah entonces La Kia Entonces Que sí Tuvo mucho Agua Aquí El grupo Manguaré Fue uno de los pioneros Donde Se declara La nueva trofe En Cuba En Manzana Y a Clavecarnos 72 En Manzana Y yo en mi pueblo Ahí es donde se le pone Nombre real De lo que iba a ser El movimiento Ese que estaba Manguaré En esa época Que era Pedro ¿Ese número de Manguaré Viene de los Marienes? Sí, sí, sí De allá del Frontera Con Frontera de Perú ¿Perú con Chile, no? No Con Bolivia Con Bolivia Con Bolivia ¿Perú no tiene frontera Con Chile? ¿Sí la tienen Perú? Perú, sí Perú, Perú Sí Y con Bolivia Hay unas tribus Que todavía viven Pero que no fueron Nunca penetradas Con ninguna Con ninguna Potencia Extranjera No pudieron Controlar Entonces ellos Tenían Tenían O sea Fabricaban No sé si fabrican Todavía Mandaban a unos jóvenes A un joven Que ellos Escogieran Un tipo Vanguardia Y lo mandaban Para la selva Y el tipo Escogía un árbol Especial Lo cortaba Lo preparaba Y preparaba Un tambor Que ellos le llamaban O sea Un árbol Agüecado Y con ese árbol Ellos Se transmitían Entre ellos Entre ellos Es una tribu Eso es un mensaje Eso viene Incluso En África Era así Para que tú veas que todos somos De la misma Sí, sí En África Se pasaban los mensajes Y con distintas maderas de árboles El sonido Es diferente Es diferente Ellos no fueron penetrados Por ninguna Potencia extranjera Pero Los peruanes Empezaron a meterle Y lo echaron A perder El ron O sea A guardién De eso A sacar Paga Paga Y entonces Lo tenían Trabajando En las caucheras Y todas esas cosas Lo metían Estaban en el programa A la noche Sí Ahí fue Que eso es Lo que nosotros conocimos Como el proceso De descubrimiento Y después De colonización Fue en el fondo El exterminio El saqueo A mí me da risa A mí me da risa Porque Fure Dice Se pone bravo Cuando nosotros Le decimos O le dice cualquiera No, nosotros Fuimos descubrientos Porque todo el colon ¿De qué? Que nosotros Fuimos descubrientos Porque todo el colon Él dice Que nosotros Fuimos descubrientos Por África Tú le dices No Y cuando le dice La madre patria No, es la madre patria Entonces tú le dices No, la madre patria Es España Y dice La madre patria Es África No es verdad Porque nosotros Nos formamos Desgraciadamente Los españoles Lo que vinieron aquí Fue acabar Se acabaron Los aborígenes Los verdaderos Tontos Los que viven aquí Se los mataron A todos Entonces Carlos Esa es la situación Que hay Que si tú Ustedes pueden analizar Los españoles Lo que vinieron Fue acabar con Carlos ¿Vas a ver eso? Que eso es Oye Pero si usted no tiene la guagua ¿Eh? ¿La guagua ya no la tienen? No, no Oye Me acuerdo Cuando yo estaba Con Gerardo Fosé En el parque Ustedes la prestaban Se la llevaron Para ver si la arreglaban Pero Ustedes la prestaban Y buena guagua No me acuerdo Que usted Yo sinceramente He admirado históricamente Mucho a Salvador Allende Y me ha dado mucho gusto Conocerte Porque eres chileno Y eres un chileno Con una generación social Desarrollada Bueno Carlos tiene una cosa Muy interesante Que Carlos se detuvo En el tiempo Carlos está en aquel mundo A pesar de que vive en Suecia Y no está En Suecia No lo ha contaminado Es decir Con su mundo chileno Que son muy importantes Gran parte De esta labor Fue Idea O incentivo De mi hijo Desde Llenar un poco El cerebro Con cosas Que nos Dejan Algo más satisfecho Al interior Porque uno puede Adquirir Otras culturas Pero es como Cuando uno compra Una ropa ¿Cierto? De repente Te das cuenta Que no te pasa la ropa Aunque esté de moda Pero no te queda bien Sin embargo Esto nuestro Siempre va a quedar bien Porque En pocas horas Conversamos con Dos, tres, cuatro, cinco Seis personas De enorme significado ¿Cierto? Que de partida Yo solo nunca Habría llegado a contactar Y esto me da mil pie Para que yo Después investigue Tengo la tarjeta Tengo el nombre De la entidad Exactamente Y yo A cualquiera Le digo Miren Esto Cuando hablamos De cultura Se da En una ciudad De un país Bloqueado Y se da En un entorno Más allá De un kilómetro A la redonda Así que No me cuenten Cuentos Porque Yo lo viví Y ahí están Las imágenes Y las personas Con las cuales Yo caminé Hay una lealidad Fidel Que está En sus pensamientos Fidel Le dio mucha A la cultura Claro Le dio mucho protagonismo Sí Fíjate Que son las palabras Hay que salvar la cultura Hay que no sé qué De la cultura Claro Porque Él siempre estuvo arriba De eso Producto de eso Es el desarrollo Que hay aquí De la cultura Que hizo la escuela De arte Que hizo esto Que Él siempre Desarrolló La cultura Y está En todos los campos Porque yo le digo Sobre la agricultura Cómo Mejoraron La productividad E insertos De plantas Yo tengo Como referencia También Que El viaje Enterrillo Viene con Un matrimonio Iraní Que vive En Suecia Y con Los cuales Caminé Por estas calles Y Tanto Él como Ella Se detenían Ante los árboles Y me decían Pero Estos árboles Son Centenarios Yo pensaba Me decían Él o ella Que aquí Ya habían arrasado Con todo eso Imagínense Con toda la necesidad Que este pueblo Tiene Nunca ha botado Un árbol Para hacer Leña O inclusive Para reparar Sus casas De otras partes Han botado Los árboles Para hacer Las astillas Se cumple Se cumple Interesante Interesante Es el apuesto José Machí Dijo Un país Curto Es un país Libre Justamente Son pensamientos De Martín Claro Y siempre Fue una gente Que estuvo Se adelantó Todo lo que dijo Y lo más interesante Es que Él necesitaba Ciertos Tal vez como yo Grandes frases Para decir Cosas concretas Sin síntesis Y Esas quedaban fácilmente No Él era Cónsul De Uruguay En Nueva York Claro Cónsul De una Pila de países Latinoamericanos Porque Martín Tiene un criterio De la América Es una sola Claro Esa es la palabra De Bravo A la Patagonia Claro De una sola República De Río Bravo A la Patagonia Eso lo digo De Río Bravo A la Patagonia Y ahí vemos Como nosotros Que vivimos En la Patagonia Ni siquiera Hemos sido Capaces De unirnos Los dos países Que ocupan Ese territorio Porque Nuestros respectivos Gobiernos Siempre han inventado Al enemigo Entre ellos Claro Entre ellos Ellos se comparten Las ganancias Pero la población Tiene que ser Enemiga De los otros Mira La quitaron En mala Bolivia Me decimos Claro Y nosotros Quintan Y teniendo Una enorme costa Que no se utiliza En forma Natural No la quieren soltar Claro No la quieren soltar Así es Buenas tardes La Casa Chile Tiene una foto Ahí 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 Gracias Gracias No está Hasta la hora Yende Yende un abrazo Gracias por ver el video